hola chicas hoy voy a tejer punto combinado trenzas y punto calado aquí tejí dos motivos dos motivos a lo ancho 1 y 2 y 1 2 3 4 motivos a lo alto lindo punto lado derecho de vez el gráfico como siempre voy a dejar publicado en la caja de información abajo de este vídeo el motivo es múltiplo a 17 puntos este es el motivo está incluido el motivo que hay que repetir dentro de un rectángulo rojo tejemos leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda tejemos hasta aquí y repetimos el motivo las veces que sea necesario termina la vuelta con los puntos de equilibrio son ocho puntos entonces si van a tejer una prenda tienen que montar la cantidad de puntos múltiplo a 17 más ocho puntos que vamos a tejer de equilibrio y más dos puntos del borde los puntos del borde aquí no están indicados a lo alto el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la 7 vuelta número 9 se teje igual que la 1 en las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan las hadas se tejen con el punto al revés bueno ahora voy a tejer un motivo para esto montamos 17 puntos más ocho más dos puntos del borde voy a montar 27 puntos empezamos a tejer vuelta número 1 primer punto del borde lo pasamos sin tejer después tejemos un punto al revés 6 puntos al derecho 3 4 5 6 puntos al revés disminución simple pasamos un punto sin tejer de una aguja a la otra el siguiente punto lo tejemos al derecho y ahora deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido punto al revés punto al derecho lazada derecho lazada 3 puntos al derecho ahora tejemos dos puntos juntos al derecho punto al revés 6 puntos al derecho punto al revés último punto del borde siempre lo tejemos al revés vuelta número 2 y todas las vueltas pares se tejen como se nos presentan los puntos primer punto del borde lo pasamos sin tejer y ahora fíjense primer punto se nos presenta el derecho lo tejemos al derecho estos puntos que tienen nudo son puntos al revés entonces se tejen al revés punto del borde lo tejemos con el punto esta es lazada la tejemos con el punto al revés punto revés lazada la lazada revés y así hasta tejemos hasta terminar toda la vuelta vuelta número 3 punto del borde punto al revés ahora voy a utilizar la aguja auxiliar y vamos a pasar tres puntos a la aguja auxiliar 1 2 y 3 delante del tejido tejemos tres puntos al derecho ahora los puntos de la aguja auxiliar pasamos a la aguja izquierda y estos tres puntos también tejemos con el punto al derecho punto al revés disminución simple pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos al derecho y deslizamos el punto que no tejimos sobre el punto tejido lazada tres puntos al derecho lazada dos puntos al derecho dos puntos tejemos junto al derecho punto al revés ahora tomamos nuestra aguja auxiliar y pasamos tres puntos a la aguja auxiliar delante del tejido tres puntos tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar primero pasamos a la aguja izquierda y también estos tres puntos se tejen con el punto al derecho punto al revés y último punto del borde lo tejemos al revés vuelta número 4 se teje como se nos presentan los puntos vuelta número 5 punto del borde punto al revés 6 puntos al derecho 4 5 6 punto al revés disminución simple 6 puntos al derecho 3 puntos al derecho 3 puntos al derecho 6 puntos al derecho punto al revés último punto al revés seguimos con la vuelta número 7 punto del borde punto al revés 6 puntos al derecho punto al revés disminución simple dos puntos al derecho lazada tres puntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho punto al revés 6 puntos al derecho 6 puntos al revés punto del borde al revés tejimos la vuelta número 7 la última vuelta del motivo vuelta número 9 se teje igual que la vuelta número 1 si el motivo se repite al final sale esta puntada preciosa bueno eso fue todo por hoy que sigan todas bien y nos nos vemos chau chau